Si estás embarazada, debes ser bien atendida. Sin preguntas que ofendan y tratos que dañan. Con atención oportuna, eficaz y con respeto, durante y después del parto. Ya sea servicio público o privado, están obligados a respetar tus derechos y los de tu bebé. La violencia obstétrica sucede. Denuncia emergencias al 911. Y sin miedo ni vergüenza, ponle punto final a la violencia contra la mujer. Denuncia, porque tu voz es parte de la solución. Gobierno del Estado de Durango. ¡Gracias!